... Llegando a los 37 grados en su temperatura en sombra. También en otros estados, como el de Detroit en Estados Unidos, con sus grandes fábricas ha causado grandes gases que han hecho movilizar a la civilización sin poder vivir ahí, debido a que si no morirían. Unos gases tan venenosos que matarían a cualquiera, incluso al más grande elefante. ¿Cómo hemos podido llegar a este punto? Cuando tuvimos punto, éramos unos idiotas y no hicimos caso. Deberíamos haber hecho caso y haber evitado esta catástrofe. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!